En un cofre de vulgar, hipocresía, ante la gente, oculto mi derrota Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso Que oculto mi fracaso, con risas y alegrías que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche, me pierdo en la penumbra con risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Este es un homenaje para todos los payasos del mundo En especial para mis abuelitos que están en el cielo El payaso Tachuela y el Tony Cascabelito Para todos ellos Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche, me pierdo en la penumbra con risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso Payaso Hola, bienvenido a un programa más de La Leona TV Acá, invitados todos al Café Santiago Un espectacular programa que estamos haciendo cada semana Para entretener, unir a la familia del circo a través del mundo Hoy es un día muy especial Porque el circo chileno está conmemorando a uno de los nuestros A uno que se nos fue En mi mano tengo la revista En Viaje de octubre de 1960 67 Y aparece la portada Alejandro López, el Tony Zapatín Zapatín hoy está cumpliendo un año Desde que partió al circo celestial a juntarse con Chicharra Con Coligo, con Panchulito Con mi padre, el Tony Tachuela Con el abuelo Galuga, con tantos otros Hoy rendimos homenaje a Alejandro López Salazar Quien llegó al circo de boxeador Lo conocían como el Caramelón Llegó, se quedó y no se fue nunca más Dejó un gran legado Y para eso hoy vamos a hacer un programa dedicado A los payasos del circo Así que le damos un aplauso a los payasos del circo Y abrimos el programa Abrimos el programa quizás con uno de los símbolos Estamos junto a David que también está incursionando como payaso El payaso Pitufín está incursionando Nichi, ¿qué te parece? Vamos a hacer el programa de los payasos Muy bien, porque creo que hay dos generaciones de payasos Así que... Sí, vamos a traer al debate Los payasos que son los triunfadores Y también a los payasos que vienen emergiendo Con mucho éxito Con mucho empeño Chasquilla, ¿qué te parece que haga un programa de payasos? ¡Ay, qué bueno que hayan invitado a mis colegas payasos! De la época de los años 60, 70 ¿Y por qué no hacemos una cosa, Chasquilla? Anda a buscarte a Cocoliche para acá Que fue el que abrió el programa Señoras y señores Vamos a partir de inmediato con nuestros primeros invitados Y nada mejor que presentarle al payaso Que ustedes estaban viendo al inicio del programa Lo vieron maquillando Se lo vieron disfrazando Se lo vieron caracterizando Aquí está el aplauso para Cocoliche Silquifredo Olave Hola Cocoliche, ¿cómo estás? ¡Oh, qué bueno! Oye, Cocoliche Que costó que viniera Cocolicha Sí Se enfermaba ¿A quién le pasó? Casi no viene ahora Está enfermo Varias cosas Bueno, el calendario por Cocolicha Exacto En todo caso, Cocoliche Comenzó a los 5 años de payaso Hermano de Pipiolo Del Pitoto Y ojo que tiene un gran legado Cocoliche Hay muchos payasos que han dejado escuela en el extranjero Hoy públicamente El famoso payaso mexicano Que en España está como estrella del circo mundial Chicharrín Se inspiró en Cocoliche Y lo dice públicamente Que su profesor es Cocoliche ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, inclusive el nombre se lo puse yo ¿Y por qué le puso Chicharrín? Porque yo admiraba mucho a Chicharra Porque para mí Chicharra Uno de los mejores toni chilenos que ha habido Y en homenaje a él Cuando entró Chicharrín al circo Le arreglamos la ropa Le arreglamos todo Le ayudábamos Mi hermano, el Carlos El Leo también Y había que elegirle un nombre Entonces primero lo agarramos por el fideo Poniéndole nombre Y el italiano Y el italiano Que era el empresario del circo Había vivido en Chile Entonces sabía que No, no ¿Cómo te van a poner eso? Son bracerías ¿Qué aquí hay? Y al final le digo yo Mira, yo te voy a poner un nombre Pero tienes que llevarlo Bien puesto Porque Uno de los buenos toni chilenos Pero no te vas a llamar igual que a él Porque sería faltarle el respeto Y él se llama Chicharra Ah, sí Yo quiero ponerme Chicharra No, ni que te vas a llamar Chicharrín Porque yo le debo mucho respeto a eso Vamos a hablar de circo Chasquilla Lleva a la mesa Yo quiero invitar a un payaso Que ya está en los 68 años Yo creo que tiene todo un historial Para el circo chileno Hijo de mi amigo Que en paz descanse Juan Francisco Moscoso Corbatita Quien hizo un gran esfuerzo Para que fuera a la escuela Estuvo en la Universidad de Chile Sacó una carrera en cinco años O don técnico se llamaba Ejerció dos años Se pintó de toni Mandó a la cresta A los cinco años A la universidad Es símbolo de que el payaso El artista de circo Cuesta para que se vaya Ahí vamos a hablar de esto Y otras cosas más Con Rigoberto Moscoso Tiene 68 años El Tony Pildorita Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Hola, macho ¿Cómo estáis, macho? Oye, ¿qué pasó? Cantó la onda con el bastón ¿Qué pasó? No, para tener un apoyo más Una compañía ¿El bastón es para la pantalla? No, es para que me den el acento En los colectivos Oye, ¿qué es verdad eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste la carrera? Bueno, pero es que En esa época Era muy duro estudiar Y trabajar Entonces, veía que todos Salían para afuera De franjero Y yo siempre acá Nunca hice una gira Para el sur Ni para el norte Entonces, un momento Que ya Me picó el bichito Y tenía que salir del país ¿Y saliste de payaso? Sí Primero fui como payaso Bueno, ¿y a dónde hacía el trabajo técnico que aprendiste en la universidad? Cuando estaba trabajando ahí Lo hacía en el Caupulicán Que el señor Enrique Venturino Soto Que en paz descanse Él me daba un camarín Entonces yo atendía a mis compañeros Le hacía limpieza dental Algunas próteses Pero las escondidas, ¿no? Vamos a hablar de todas estas cosas Y muchas cosas más del circo Pero para eso Vamos a pasar a la mesa Donde vamos a tener Hoy un programa de payaso Así que Para que hablemos de todo Recordar de payaso Así que Nos vamos a la mesa, Lichi Nuestro siguiente invitado Es de una dinastía de payaso Fundó don Abraham Lillo Machuca Una gran dinastía en Chile Se fue al circo celestial Pero dejó el semillero Con el Caluga Junior Y con seis hijos Tiene cinco hombres Y una mujer Y también La María Lillo Se pinta de payaso En sus tiempos Cuando los hermanos Se van a participar En algún festival por ahí La María le salva la campana Al circo al Tony Caluga Hoy hemos invitado A uno de los hermanos Uno de los que ha estado En la palestra En festival En el programa de televisión Aquí vamos a hablar de eso Está pasando un gran momento Dentro de los payasos chilenos Yo quiero que le demos Un gran aplauso A Sebastián Microbio Caluga Muchas gracias ¿Cómo estás Isabel? Ah, bienvenido Salvarle tío Muchas gracias por la invitación Se le agradece Yo te quiero felicitar Por todo lo que le ha ido bien Ah, gracias Sí, están matando todo Lo importante es que se consoliden Porque tú sabes que La varita mágica llega Y hay que tomarle el pulso A la varita mágica Hay que aprovecharla Hay que aprovecharla Hay que no Y tenemos tristes experiencias De colegas cantando muy bien Y después al final Pasó Exacto Entonces la idea es que ustedes No pasen Porque tienen el gran legado Ustedes estuvieron En el festival de Fíjere Matan en el festival Exacto Han participado en el programa estelar En la televisión chilena En febrero del 2015 Están invitados Junto a Caluga Juno A su papá Y a los hermanos Alex y Benjamín A ir a un festival de payasos En Puerto Vallarta de México Donde el premio principal Es el payaso Tony Caluga Ese es un gran Un gran estímulo Premio Para el circo chileno Representan Los Calugas A todos nosotros los payasos Ustedes van a ir a Puerto Vallarta Pero detrás de ustedes Van todos los payasos Van Colbiche Van Chasquilla Van Los Cachuelas Van todos Van en el corazón de ustedes Exactamente A tratar de dejar bien puesto El nombre del payaso chileno Que es la intención De todos los que salimos Al extranjero A dejar por ejemplo Un legado Y decir que en Chile Es la cuna De los grandes payasos ¿Sabes lo que yo Te tengo que decir En lo que me conciende personal Yo te quiero felicitar Como Gastón Manuel De a ti Porque no quiero que tú Pierdas esa esencia Del cabro pelusa mierda Que siempre fuiste Porque en Chile Tenemos el problema De que al que Vemos brillar un poquito La luz Como que se nos va Un poquito Por arriba Tú sabes Y yo te veo a ti Guayando Mostrando la guata Los beneficios Tirando al suelo Cascando Y esas cosas Es muy bonitas Y yo te felicito Y ojalá que no cambien nunca Porque tienes Un gran porvenir Así que Paseo para que comencemos El siguiente invitado Yo creo que es La revelación De los payasos Chilenos La revelación Porque diríamos Que es uno De los más jóvenes Salió Del circo Los Tachuelas A los tres años Debutó de payaso Acá en la camelástica Y posteriormente Salió con su padre A hacer Como pareja cómica Recorrieron varios circos Principalmente con Amido Casaco Anduvieron mucho Hasta que de repente Fueron a Colombia Estuvieron cinco años En Colombia Con don Martín Fuente Y de ahí Les vino todo el éxito Y se lo llevaron Los hermanos Medina Fuente Por dos años Al circo mexicano Y hoy Debido a todo ese éxito El circo Los Caballeros Se lo lleva A los Estados Unidos Por un año Para ver si se ambienta Que yo creo Que va a andar muy bien Isaac Maluenda Flores Es el payaso Tutti Frutti Revelación De los últimos años Frutti 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 Se cree mexicano Órale Órale Saludame de nuevo ¿Cómo estamos tío? ¿Bien? Ahí filenos Ahí sigue ¿El mexicano pone la cabeza Al otro lado ¿O no? ¿No es cierto? ¿El mexicano? ¿Se cree mexicano? ¿Y Colombia? ¿La van a Colombia? ¿Y en Estados Unidos ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cómo va a ser ahora? No, no Cuidado ¿Cómo te parece? ¿Te pareció llegar a Colombia Con otro público? Joven Jovencito Con el apoyo de tu papá Nada más ¿Qué pasó? Siempre tuve el apoyo De mi papá Y bueno Cuando llegué a Colombia Estaba mi primo El pastelito El Agustín Él fue también un gran apoyo Cuando llegué Porque Él me explicó Mira aquí es así El público más lento Debuté Debuté Quité algunas pasaditas Y ya me gasté El primer año Y al final me quedé Cinco años y medio Casi seis años Y me fui a Colombia Bien ¿Cómo se portó Don Martín La firme? No, la verdad La firme de Don Martín Se portó muy bien Ahora Antes de venirme de México Él nos invitó A Buenavista A la oficina de Buenavista A una comida Se portó muy bien Gracias a Dios Todos se han portado bien Qué bien Es que cuando uno se porta bien Todos se portan bien Claro El siguiente invitado Yo no sé por qué Debería ser uno de los payasos De consenso del circo chileno Cuando publicamos las redes sociales Vamos a hacer un programa de payasos Y viene chorizo Todos se contentaron No sé por qué Si este les tiene coimeado Alguna cosa Porque como todos Le tienen tanta buena a chorizo Se alegraron que venía chorizo Y lo vimos maquillándose Le hacía muy bien el maquillaje Viene con talquito Porque quiere presentarse bien En representación De toda la gran familia Los Pereira Los Muñoz Los Enrique Y no sé cuántos pellidos Más cansan de Copihue Aquí está el chorizo Pereira ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo asumimos? Mediana Ya, qué bonito Viene de la República de Rancagua ¿Cierto? Así es Le ha pasado el aviso De la ciudad de Rancagua Le viene a pasar el aviso Al circo de Ruperto Sí Pero cuando salga al aire El programa Ya Ruperto va a estar No, 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 no 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 No, no Oye Cuéntame, por ejemplo Tú, nosotros sabemos Que tú tocas trompetas Que tú eres payaso ¿Cómo fue cuando llegaron Al Cabo Policán ¿Cómo llegaron como italianos? ¿Cómo es esa huella de él? Ah, sí, porque el Héctor Politano Vallejo Sí Se llamaba Politano Que todo el mundo en Chile Los circenses conocemos Al Politano Y la truco Era el Pinocho Era yo El Pera Que duró un día el Pera ¿No conociste al Pera? Sí, un saludo para el Pera En Bolivia Ve todos los programas No lo pelen Porque está viendo Un saludo, compadre ¿Cuántos días duró el trapecista el Pera? Un día ¿Y por qué? Porque se hizo planchado Y cayó de cabeza Estuvo como 7 meses ¿Cómo se llama? En Yesa En Yesa En Yesa En Yesa Andaba así Ahí tenemos Perita Él salió solo Duró dos días Dos días Dos días de trapecista Dos días de trapecista Como trapecista italiano Los napolitanos Y después estuvo en Yesa Donde cayó mal ¿Qué le parece? Buen trapecista Hemos tenido buenos trapecistas La próxima semana tenemos Y como se fue el Pera Trajimos un aprendiz ¿Cuál es? El Pedro Figueroa Ah, aprendiz ¿Cómo estuvo ese? Maravilloso Haciendo un maestro ¿Cómo te sentís para el tono también? Yo, espectacular ¿Y hasta cuándo hay que seguir dándole? Hasta que Dios quede Vamos a la mesa Y conversamos todo ¿Verdad? Vamos, adelante Bienvenido Torizo Señoras y señores Bienvenidos al programa De La Leona TV Café Santiago Te invitas a hablar de circo Con payasos de circo Señoras y señores Para todos Una cordial invitación Pasen a ver El circo Hoy como ayer El circo No hay nada igual a la ternura y emoción El circo brinda el corazón Por eso pasen a ver Desde Santiago de Chile Te invitamos a ser La Leona Hablemos de circo con los cirqueros Hoy La Leona TV Te invita al Café Santiago Sean todos Bienvenidos Adelante señoras y señores Raúl Salazar Altamirano Tony Platillito Comencé en el circo con una mujer Con esa mujer yo me vine a... Tuve que someterme a la vida artística Era músico, baterista, cantante Después ya tuve mi carpita En una carpa show Hacía barra Trapecio doble, sencillo Fuerte de los acróbatas En chapadeazo Después ya fui andando en circo Estuve andando contigo Con Rogelio Celedón El acrobático chino El príncipe de Madrid Con la señora Yola Carte Y así con varios empresarios más Por allá por el año 69 Yo tenía como 22 años ya Actualmente vendo nada más independiente Vendo el número acá en el circo De Don Gastón De Hortachuela Que me ha dado las facilidades para trabajar Y me hallo en el circo Estoy allá, me acostumbre Me habitué a la vida circense Claro que acá no hago nada Aprendo mi negocio No más Y Café Santiago Siempre he seguido allá A servirse algo A reuniones Seguido también En Mapocho Así que ahí nos juntábamos varios artistas Y tomábamos café Comíamos el Rojita de los Perros Con el Tonguito Y varios artistas Llegaba la colombiana también La señora Ana Echada De Circo de las Montines Y con la familia De las criaturas Y con los ¿Cuántos se llaman? Los del sur también Los No puedo acordar Que son del ninco Carpa, Chau, Salazar y McEntay Eran familia Porque los hijos Los hijos que tenía mi señora Eran de la familia McEntay De Gambetín Sobrina de Don Calmo McEntay Recuerdo que siempre Íbamos familiarizados Por la señora No, el circo es más moderno Ahora Ahora el circo tiene Los artistas tienen Todas las cualidades Condiciones Y apoyo Del empresario Siempre Del que sea Un empresario Aquí Don Gastón Le admite a todo Los quiere a todo Y otras empresas No Otras empresas Ven lo de ellos Y acá no Porque hay diferencias Hay apoyo La única anécdota Que me pasó Fue cuando Un día fui a ver A un amigo A Pancho Jordá Al circo De Don Fernando Montivo De Don San Francisco Montasar Y se le perdió Un pavo Y me echaron Que yo me había robado El pavo Y después supe De que Los hijos Le habían matado El pavo Para celebrar Un cumpleaños Al papá Y por eso Que Don Fernando Cuando me ve Me dice Y el pavo Y yo le dije No sé Anda lo interrumpo Yo hice Bueno En el circo Hice pareja Este con Don Abraham Lillo Que hacíamos La Rafaela Porque a esa le gustaba Hacer la Don Abraham Con el varilla Varios payasos Con los hijos De la señora Con el cachivache Bueno A estos niños Yo les aconsejaría Más unión Más ensayo Porque aquí Falta ensayo La juventud Está muy acelerada Y tienen que dedicarse Lleno a su número A lo que ellos hacen Porque si no Nunca van a ser artistas Además que Nadie no es artista Nosotros somos Obreros del arte Obreros Verdaderamente El artista Es el que construye La carpa Todo el que construye La carpa Es el verdadero artista Nosotros somos Obreros del arte Un saludo para todos Mis colegas Y ex colegas Para todos Para el El borrachito Canta El que hace el papel De borracho El Farfán El Tello Tello Farfán El hueito También De circo Gran artista Y así Y así sucesivamente Muchos artistas Aquí estamos entonces En la mesa Para hablar de circo Entre payasos Quiero hacer un saludo especial A uno de los corresponsales La Leona En Córdoba A un señor Que no es de circo Pero ama el circo Rodrigo Valdés Vargas Tiene panadería Habla en todas las páginas sociales Y es amante del circo Para Para Rodrigo Valdés De Córdoba Un saludo muy cariñoso Desde Chile Le denme un aplauso A la gente que ama el circo Grande Rodrigo Tengo en mi mano la revista Donde la pusimos al principio De zapatín Hoy estamos haciendo Un programa de payasos Y se lo dedicamos Al gran payaso chileno Zapatín Y en la revista En viaje Habla de La Leona Y dice Fin de fiesta Sin risa El café Santiago Situado en la inmediación En la estación Mapocho Cambia de nombre En el ambiente De la farándula circense Lo llaman La Leona Es el lugar En la capital Donde payasos Trapecistas O señores corales Se reúnen Para esperar A algún empresario Que los contrate O simplemente Para mantener El contacto En una vida civil Que les parece extraña En La Leona Se respira Un ambiente bohemio Casi palpable Parece un camarín Más levantado Cerca de la carpa principal Allí también Los artistas Del circo del ayer Los hombres De la generación pasada Que llegaron al final Y que ahora nada tienen Salvo los recuerdos De un pueblo Y de otro En la dramática Situación Previsional Deme un aplauso Si se recuerda Bonito 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 Vamos a partir Derecho a grano Inmediatamente Cocolice Hablando del tío Tío Zapatín Yo trabajé Con el tío Zapatín ¿Qué edad tenías Cuando trabajaste? Yo tenía dos años Aquí en la circo de Estachuela Estaba el tío Zapatín El tío Panqueque Hay un video ahí en Youtube Que lo grabó mi abuelo Rafa Entonces para las personas Que no me creen Que ah Estaba cuenteando Para los chicos Es verdad Y sale el caco también Sale mi tío el bolo El editor lo va a poner ahora Lo va a poner en clase Va Corre 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 Acción Cocolice ¿Cuál fue el mejor payaso Para usted de todos los tiempos? Para mí Para usted Chicharro Chicharro Píldora ¿Cuál fue tu mejor payaso De todos los tiempos? Hay varios No pero vamos Si sabe todo sabemos Vale Bueno el que dijo Cocolice también Pero hay otros chicos También buenos Que no Tuvieron la suerte De trabajar en un circo grande Pero en un circo pequeño Ahí donde se ven Verdadero payaso Es que también una vez Tocamos el tema en La Leona Sobre el payaso Y es según los gustos Es según los gustos Claro también ¿No es cierto? Chorizo ¿Cuál es tu mejor payaso? Para mí bombilla Bombilla Sí Chocala Sí Bombilla Fernando Orden ¿Sí? ¿No hubo hecho bombilla? ¿Ah sí? No, no conozco a esos bombillas Yo tampoco Yo conocí Es por Que murió Este bombilla murió Cuando se hundió el circo en la sala Y yo era chileno Chileno Y hacía parejas Muy buenas Con hijos Ni con media espinoza No Ustedes son más jóvenes Pero Para ti ¿Cuál es el mejor payaso De todos los tiempos? Para mí por ejemplo No fue uno Fueron dos Y fue una pareja Espectacular Que yo Crecí viendo Crecí porque yo era abuelo Prócticamente Cuando se estaba así Con él Pues ni me acuerdo O sea Sería un mentiroso Pero Lo que sí Yo por ejemplo Crecí viendo mi tío Chorizo Y con mi tío Chorizo Y mi tío Chorizo Fueron Una dupla Espectacular Que yo Sin mentirle Hasta el día de hoy Trato de ser Y llegar a ser Una de esas De con mis hermanos Formar una dupla De esa misma manera Si no te creas Que en tu generación Hay mucha gente Yo por ejemplo ¿Cuál es tu mejor payaso? Yo también quiero decir Pero yo no vi Yo vi al tío Chocolito Pero yo hice una gira Con el tío Jaime Con el cual aprendí mucho Porque lo quiero reconocer Aquí en las cámaras Él fue mi primer profesor De trompeta Para ayudar a hacer los musicales Fue uno de los pocos payasos Porque cuando uno Quiere pedirle un favor A un payaso Y Tío enseñeme esto Esto Algunos Yo sé si son celosos O cuidan sus cosas Pero El tío Chorizo Fue una de las personas Que me Pintó todo el apoyo Así que estoy muy agradecido Después de llegar Ahora de México Quiero decirlo adelante Todo Estoy muy agradecido Tío Jaime Para mí el tío Chorizo Nadie pasa Bien Chorizo anda ahí pusteando Está bien Te lo merece Pero ya que estamos Estamos en un programa De payaso Y el payaso estable Del programa Para darle El matiz del circo Chasquilla Chasquilla ¿Cuál fue El mejor payaso De todos los tiempos Para ti? Bueno Para mí Fue don Abraham El abuelo Caluga Sí Porque cuando yo tenía Diez años Me entré por debajo De la carpa Y el primer payaso Que vi El payaso Gordito Muy gracioso Y fue el Tony Caluga El abuelo tenía Esa visión Tú no lo viste Y una vez más Debo reconocer Tu honestidad Porque imagínate Yo soy hijo El Tony Tachuela Entonces para mí Es muy fácil Pasarle la visita A mi papá Y decir Mi mejor Tony Fue el Tony Tachuela Porque era mi padre Pero yo Que me gustaba mucho Yo era admirador De Fernando Orden de Bombilla Y tú Te resulta muy fácil Y de hecho Te van a tirar la oreja ¿Por qué no dijiste? Para decir eso Parte de tu familia Porque de repente Viene lo pasional Con lo emocional Entonces Pero tú fuiste muy honesto Y chorizo Y chorizo tiene Tiene esa Ese seguimiento De la generación joven Hay más Pero el abuelo Caluga Se caracterizaba La parada El abuelo tenía Esa parada Que era graciosa Y esa parada También la tenía Chamaco ¿Se acuerdan? Mucha Mucha La parada De ellos Era Mucha Mucha Claro Las cascadas Del tío Chicharra Era espectacular Por ejemplo Yo nunca lo vi En unos videos Que me mostraron En Venezuela Cuando fui a Venezuela Unos videos Que me mostraron Que solamente Casi 5 minutos De pura cascada O sea Te lo juro Entró Le dio la mano Al animador Le dijo Dos pasadas Y pum Un chachazo Y al final Terminó En el cerdo Y en el cerdo Y terminó Y se va Y se va para atrás Haciendo esa cascada Típica De él Como que Que caía de la barriga Pasada de la barriga Y se ven 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 Espectacular O sea Ahora también Tenía Chicharra Era creador Yo trabajé con él Y me decía No sé si puedo Ser un calabacho Me contamos El Vamos porque César no va Me decía Vamos poquito a la pista Que hagamos Estos jóvenes Y qué vamos a hacer Vamos a la pista Y todo Me acuerdo Se paraban ahí atrás Y yo lo seguía Lo seguía Y de cualquier cosa Agarraba dos sillas De la barriga Y empezaba Como que iba a saltar Que iba a hacer salto No estaba Y al final No hacía ninguna cosa Y se iba para dentro Pero la gente se reía Yo creo No es una cosa que Yo hago algo Y no hago nada No Yo creo que dejó una escuela Por lo que está contando usted Yo cuando llegó Yo era presidente del sindicato Circinse Ya lo vi en los casos Subía a Chicharra Y conversábamos mucho Y él me comentaba historias Que cualquiera no las comenta Porque hablar de payaso en Chile De la época antigua Nombramos inmediatamente Se nos viene En el consciente Calugo y Chicharra El Pollito Pérez No es cierto que eran los Hay muchos Como dice Muy buenos Pero los que tenían Más marketing Llamémoslo así Pero eran los más conocidos Los más conocidos Y me cuenta Tan chulo Tan chulo Pero no tanto No a la primera O sea Entre los irqueros sí Estamos hablando De la gente En el corriente De la gente Del público El nombre más pegado Era en eso Porque a mí me dice Chicharra Que en Puerto Rico Estaba muy mal Pero muy mal Económicamente Y estaba a la orilla Del mar Y tirando piedrecita Y de repente Tira una piedra Y que tenía Una caja Redondita Entonces él empieza a mirar Y él siempre usaba lápiz Le dejó un lápiz Y le empezó a hacer La pinta de payaso Entonces se le ocurrió Y se fue para la casa A buscar más lápiz Y no se repie En la noche se amaneció Hasta las 6 de la mañana Haciendo cara de payaso En piedra Y al otro día Se fue a la orilla del mar Puso un mantelito Y puso las piedras Que había pintado anoche Y la gente le hizo chupete O sea, se reinventó Pintando cara de payaso Eso entonces Él te enseña Cada día Hay una enseñanza Píldora ¿Qué estás haciendo ahora tú? Y ahora Trabajo en casa Pero Y en la tarde Guardo una de facto Del alcalde Del almacén Del almacén Del pollo Sí Y me voy a trabajar Al circo Trabajo en el Dylan Circo Y ahora Estoy trabajando actualmente Estamos ahí en La travesía Y La estrella ¿Usted quiere hacer Quito de la casa? Sí A medio cuadro de la casa Así que Ahora la locomoción ¿Y tú qué estás haciendo ahora? Estoy en el circo Roberto Tenemos una compañía bien bonita Y Estamos haciendo cosas ¿Estás pareja con alguien? Nuevo ¿Estás ahí solo? No, el trabajo solo Ahí solo, sí ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué nueva hay? No, no Nuevo nada Es difícil hacer cosas nuevas En este Nosotros estamos haciendo una replay nueva Con el amigo de él Yo Yo Le Hago una imitación De Vicente Que es mi amigo ¿Así? Sí Más o menos como Los italianos son los napolitanos Ah, sí Así Lo fui a ver el móvil De Vicente Y me dijo Te autorizo ahora que vas a hacer rutina Si no estoy autorizado Pero Con derecho de todo Tú saliste de aquí De Chile Directo a Colombia A Colombia Con Don Martí ¿Y cómo anduviste con la rutina? De ahí Que el público Bien Bueno, a mí me contrataron Más que nada Por los musicales Ya cuando se enteraron Que yo hacía musicales Ya me llevaron Gracias al tío Jaime También lo quiero decir Una vez más Que me enseñó trompetas Me puse a enseñar Llegando allá El saxofón Trabajé una gira aquí Con el Amido Donde debuté Los musicales Porque el payaso Ese circo Era mi primo Primo Paulito Y dejó el circo tirado Así que El Amido fue a buscarme En la casilla Oye, ya tenés listo ¿Ya tenés listo el musical? Y yo Sí, sí Listo Y fui a comprar un bombo Para terminar con el hombre Orquesta Y los platillos Mi papá se fue a comprar Los platillos Y trabajé los musicales Con la confeta La batería Y el hombre Oquesta Después me fui a Colombia Estuve seis años Casi seis años En Colombia Vine a Chile otra vez De vacaciones De vacaciones no Porque terminé el contrato allá Me llevaron a México Y ahora estoy de regreso ¿Cómo se origina el contrato Para los Estados Unidos? Bueno El señor Don Rubén Caballero Me vio en Colombia Hace tres años Me vio en el circo De Don Martín Y Y a Don Martín le dijo Martín ¿Cuándo Me voy a llevar al Tuti? Y Don Martín le dijo El Tuti tiene contrato En este circo De por vida Así que no te lo puede llevar Y entonces Nosotros quedamos así también Porque uno también Quiere ir avanzando Pero Ya terminamos el contrato Salimos muy bien Con Don Martín Llegamos aquí Ya que trabajamos En otra empresa Con los Marios Allá en Con los Medinas En México Y ahora sí Ya se comunicó otra vez Con nosotros Y salió todo bien Bueno Yo fui a Nueva York A ver a Agustín A mi sobrino Pastelito Y Y lo vi Trabajar con tanta tranquilidad Era como estar En una población de Santiago Población Ni siquiera en el centro Porque se le sentó arriba Un viejo pelado Y le di un beso a la pelada Y se pegó una cascada Y le di a un pariente De los latés También Familia suya Luego tenía balo blanco Tirando el paní Cosas que eran muy chilenas Y el público latino Lo aceptaba muy bien O sea Yo Por mi experiencia Te vi Lo que vi Yo creo que vas a andar bien Y que te digo Que tengas mucha tranquilidad Porque el público latino Acepta muy bien En la comicidad del latino Eso igual Nos dijeron a nosotros Que Que esté tranquilo Que vamos a trabajar Como si estuviera en Chile O en México O en Colombia Es para los latinos Como el lejos Pero si De lindo lindo Pero también Tú tienes una responsabilidad O sea Vas con una responsabilidad Y tienes que tener un poquito nervio Porque no está El señor Chico La presión es fuerte Entonces tú fuiste al Perú Y te fue muy bien en el Perú Pero son países Que tenemos más o menos Muy parecidos Bueno En los países que he estado Por ejemplo También estuve ahora en Colombia Duramos un mes y medio Estuvimos en el circo de Wilmer Pero con problemas con la empresa Como somos nosotros polvoritas No nos gusta que nos pasen a llegar Lo mandamos rapidito A la punta del cerro Al empresario Y nos devolvimos a Chile O sea Estuvimos Pero nos fue con una Con una recepción del público En Colombia Espectacular Y España Tú entras a España En España ¿Para qué decirle? Pues tío Ya Llegamos con Con los nervios De puesta La suerte que tuvimos De España ¿Perdú qué? Disculpe ¿Verdad que en España Cayó los españoles? Va dependiendo De qué parte Porque en Cataluña Aquí está batalla El puro carbón Es que nosotros fuimos A Cataluña Nosotros fuimos a Cataluña Y Cataluña es un país Aparte de España Sí Es otro idioma También Es otro idioma El Cataluña es más difícil Es una mezcla entre el español El francés El italiano Al final Hablan todos los idiomas Conto el portugués ¿No entiendes? Y fuimos Estábamos ahí Con los nervios ¿Para qué decirle? Por la misma plata Por la misma plata Aquí nos da el 10% De propina legal Y aquí nos da el 10% De propina legal No he visto gente tan mala Gente tan mala gente Donde todos nos ven plata Si usted no le mostraba Si usted no le mostraba el billete Antes No le daba ni un vaso de agua En cambio en San Salvador La gente nos vendó amistad Nos ayudaron Porque el circo quebró Cuando nosotros Lejos Usted quebró en San Salvador Usted andaba en esa gira Donde andaba Coral Y toda esa gente Mira, noté inmediatamente Me hablaba de San Salvador Yo noté la anécdota De San Salvador Y la voy a contar inmediatamente En esa gira Para que usted me da Corradores Esta la contaba muy bien Amido Casago Y siempre se acordaba Andaba Amido Casago ¿No es cierto? Mire, dice que Estaba tan mal el circo Claro Estaba tan mal el circo En San Salvador Que no le pagaban Entonces toda la gente Empezó a dividirse el circo Esto es mío El equipo es mío El otro tenía La galería del otro La carpa del otro Y ya todos eran dueños Del circo con las deudas De trasladas Pero eso es en Guatemala El Salvador No, en Guatemala No, en Guatemala Pero Y dice que Toma el gobierno La rienda del negocio Y dice Aquí está aquí Dura todo Este circo le debe Mucho impuesto Al país Y así que aquí Todo es del gobierno Pero ¿Cómo señor Si nos debe la deuda? No, aquí no se saca nada Porque todo Y el señor Corral Leante al dejo Le dice Señor ¿Y cómo es que va a pasar Con las cosas de nosotros Las personales? Las cosas personales De ustedes Son de ustedes Se las llevan todas Aquí el gobierno No le va a quitar nada Señores Lo que es del gobierno Es el circo Entonces señor Señor Corral Me puedo llevar Me puedo llevar Mi bichito Llévese su bicho Llévese todo Aquí el gobierno Lo debe de quitar ¿Cuál es su bicho? El hipopótamo Eso sería todo Entonces eran dueño ¿Verdad eso? Hasta por ahí nomás Ahora no es que me tiró Solanido Miren que está allá arriba No es que resulta que salió el circo Después de ahí Y bueno Casi todos los chilenos nos vinieron A excepción de su tío Mi tío Juan Claro Ellos se quedaron Y nosotros nos fuimos Y ahí fue que los farfanes Siguieron para Para México ¿Ya? A nosotros nos quedaron debiendo todo Fueron algunos nomás Los que recibieron Algunos nomás Algunos nomás Los que recibieron Mille por ejemplo Se quedó con el elefante Corales se quedó con el hipopótamo ¿Ah, se quedó con el hipopótamo? Es que demandaron Demandaron Pero hubo un grupo de nosotros Que nos obligaron Que nos ayudaron a irnos Porque hubo un golpe de Estado ¿Ya? Y el presidente tenía dos hijos A uno los puso en migración Y a uno los en la aduana Y robaban perro Y como nosotros no teníamos nada para darle Nos sacamos Y nosotros perdimos todo ¿Cuál fue tu mejor compañero en la pista Píldora para Chajas? ¿Tu mejor partner para Chajas? ¿Aquí hay un chile o fue? ¿Aún decía? Tu mejor compañero Bueno, he tenido Empezando por mis hermanos Que tú sabes que cuando uno trabaja con un hermano Es muy diferente con otro compañero Porque se tiene que amordar Pero de fe a paz Me lo dice a mí Hay que adaptarse cuando el hermano se quiere La señora que llega a amargo No, yo lo mejor que tuve Era mi cuñado Mi cuñado ya mejor que con mi hermano Así que no... Mi hermano es un buen compañero que ha trabajado muy poco yo con gente, compañero acá Ah, perfecto A chicos trabajando solo Pero mi compañero, compañero ha sido el pulga y el cremino ¿Cuál era tu mejor, eh, tu rutina más, eh, la fuerte, el caballito a talla, tú dices? Siempre no tiene algo, ¿ah? Nosotros siempre hacíamos cosas con aparatos Para afuera se trabajan las cosas, son más cortitas Y tenés que hacer todos los días lo mismo Porque ahora todos te están formando Todos los espectáculos, todos los filmes Esto se lo pueden ni sacar ni ni agregar Así Así es El malo dirigido, el payaso Exacto Entonces ahora tenés que hacerlo justo y todos los días Hay ricos que a veces anuncia la producción No hay gente Y tenés que hacer la producción igual La familia Fuentes Baja es así Tu payón, tu chorizo Chorizo, eh ¿Cuál, eh, tu mejor compañero para trabajar en la vida? Mira, yo tuve Tres maravillosos compañeros El Estrella El mi cuñado que le hice clon muchos, muchos años Al Kiko Que le hice clon también muchos años Y Chocolito que me hizo banalí muchos años Esos son mis tres, eh, grandes compañeros que he tenido yo en la vida ¿Cuál es la rutina de tu caballito a talla? Mira, yo la rutina, o sea, yo todas las rutinas que uno hace La entrada o la reprise, porque ahora la televisión se habla de rutina No, 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 no Reprise y entrada Nosotros, todas esas cosas que hacíamos Eh, para mí son todos, son todos iguales Yo no tengo una que esta mejor que esta, ¿no? Porque yo pienso que, eh, 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 el empeño que uno le mete Las ganas que uno le mete A la, a la que esta haciendo ¿Cuál le gustaba más? ¿Cuál le gustaba más a usted? Y, 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 y lo, y lo bueno que tengo Me han dicho, ¿no? Que, 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 que yo soy gracioso hablando Porque, cuando digo hablar de payaso Se me, como que se me engolata un poquito Y soy muy gracioso hablando ¿Me entendí de payaso? O sea, te cuesta poco, soy así como el poeta Claro, es una cosa así Entonces, todas las rutinas para hoy son... ¿Qué se siente, Isaac, por ejemplo De ser pareja con el papá Y lo que le debe pasar a Sebastián igual Y de repente me cae una patada en el poeta al papá O, o ya de la concha al papá Al payo, al payo, al igual que tu papá de famosa Mi papá me lo devuelve al tíguilo Al tíguilo en la pista, sí Pero, por una parte bueno porque Bueno, yo respeto a esto a mi papá Es lo que él se diga A veces sí salimos enojados Que pasa muchas veces Y, y no sé, a veces Tengo, no sé, rabia con mi papá Pero no puedo decirle nada ¡Estoy cagado! ¡Somos más! Somos dos, a veces nos toca lo mismo A veces nos toca lo mismo Y él cuenta a mí eso Me gustó lo de... ¿Por qué? Pero a la verdad le gusta el paypasa Porque él se pone para el paypasa No, pues sí, salió Sí, sí, sí Él me dijo, por ejemplo Lo bueno que tengo con mi papá Tenemos esa conexión No sé, como 3D Química Química Química, una química Que solamente con el mirarlo Y hacer lo que tengo que hacer Y ese día se le cayó la peluca Pero fue sin querer O sea, pues sale con su peluca Y un día se le cae Pero fue sin querer Y no se dio cuenta Y de verdad que no se dio cuenta Y yo le digo Papá, la peluca Papá, se te cayó la peluca Y mi papá, ¿qué? Se te cayó Y se puso rojo Pero de aquí Pues así como una tetera hirviendo Y me dice Ya, pégame la pelada Y yo vengo y le... Le me dio un chanchazo Y me dice Ya, dale otro Ya Y le doy otro Y después ya me mando la parte Y ya le... Ya le pongo una Guajá Le pongo una Y que de vuelta te queda No, me dice No, pues Así no es la weá Yo te estoy yendo el chancho En una oportunidad Fuimos ahí a la media Con Velázquez En el cumpleaños de la señora Flor Y mi papá andaba Con la peluca amarilla Impecable Y estaba pelado Pero pelado Entonces me dice Mira, ¿querís que Dejemos locos estos weáres? Yo no me imaginaba Lo que iba a hacer el Abraham Y ahí la señora Flor Tenía una mesa selecta De gente De... De... De gente de autoridades Prácticamente Gente pirúgula Tapaltona Y el Abraham pasa Y todos ellos mirando Para adelante Y pasa por delante de ellos Y estornuda Y la peluca salta Se da vuelta así Pero serio Sin risa La escadrura se la acomoda Y los tipos se miran Y por abajo Se pegaban patadas Pero no querían reírse Porque era el Tony Y le habrán muerto la risa Oye, mira Dayana me están haciendo seña Porque es el momento De los niños Este es el momento De los niños Demos un aplauso ¡Bravo a los niños! Un saludo a la Francisca Antonio de Jesús Hola a todos los que están viendo La Leona TV Bueno, le quiero mostrar Las cien... Las ciento... Un mil millones De formas de... De presionar a tu chica En la piscina Son los piqueros Ahí va El primer piquero Con esto la desguito El Cristo De presionar a tu chica Mejor Quiero cumplir Tu sueño Isaac Isaac To The Fruity Junior Quiero... Comenzarte tu video Cuando estaba chico Con el... Con los payas de panqueque Y el Tony zapatino ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y 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 pero bueno volvamos al estudio oye que bonita la sorpresa en un programa anterior vi a Rampollito Pérez a Hernán Pérez Garcé haciendo rutina y 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 Estamos hablando de parejas de payasos, payasos estamos hablando. Yo a mí lo que me impactó, bueno, varias cosas, el año 70 cuando yo salgo por primera vez en extranjero y una de las parejas muy cotizadas era la de Farolito y Flautín. Y era muy cotizada porque eran muy profesionales, o sea, no era chaplín ni cantifla, pero lo que hacía, lo hacía muy bien hecho, todo bien, muy fino y tenía. Pero tengo que reconocer que era muy difícil para el payaso chileno llegar al Perú, toda esta zona del Pacífico, porque había un hombre fuerte que pegaba, que era Miguelito. Miguel Cifuente con Elía Casajo y Cocotito andaba muy bien. Y de hecho uno salía a trabajar y decía, no, pero es que Miguelito, o sea, no te dejaban ni siquiera trabajar. En México todavía se acuerdan de ellos. Sí, pero bueno, ahora se acuerdan. Yo viví la época de oro de ellos y yo tenía 17 años, recién falleció mi padre, no estaban los tachuelas, no existía la guagua, el tachuelas chico, entonces yo tenía que trabajar por mi hermano, o sea, me costó mucho y yo hice pareja con Elía Casajo, Elía Casajo, pero era bien fuerte lo que ellos dejaron por ese nivel. ¿A ustedes qué parejas de payaso les ha gustado así también? En pareja, bueno, siempre Elía Casajo me gustó mucho el ritmo. Y hubo un tiempo que nosotros rimos en el circo americano, que era un circo colombiano, ahí hacía pareja con Elía Casajo y con mi hermano. Hacíamos dos entradas que nos exigía la empresa, una hacía el muerto con el nuevo, y en la segunda parte tenía que hacer el sillón con mi hermano. Los dos eran muy buenos haciendo las entradas, pero si yo los cambiaba, la entrada no salía lo mismo. A nosotros, mire, nos pasó un problema cuando Leonel Sánchez, que volvió el arquero de Ansaldo en el Ecuador. ¿Era el archero de Leonel Sánchez? Sí, porque yo creía que era el puro combo de San Italiano, ¿no? No, no, no. Vino el arquero y le tapa la pelota, y este, como era el tanque, le llamaban, iba corriendo, le ponía una patada en las costillas, le rompió todas las costillas de un lado, y lo tiró como a cinco metros. Lo iban a luchar, tuvo que salirse en el terminal el primer tiempo e irse al aeropuerto. Bueno, nosotros habíamos estado el año antes, y con el Leo, éramos vidros. Llegamos el año siguiente, y anuncia el animador, dice los payasos chilenos, y empieza la tifia de todo el ciclo. ¿Por qué? ¿Y nosotros? ¿Por qué éramos chilenos? Ah, gracias a Leonel Sánchez. Claro. Y resulta que nosotros, el Leo me decía, oye, vamos a montar, si entramos nomás, vamos. Agarrábamos un micrófono cada uno, y empezábamos, lo hacíamos con los poetas, la primera, para hacer el muerto vivo, y después terminábamos, y no es mandarme la parte, ahí está el cuello que lo puedo decir. Hasta cinco veces nos hacían volver a recibir la tifia, y entrábamos con tifia. Entonces, por eso digo yo, que el Leo es una muy buena pareja. Yo creo que la juventud de hoy, la nueva generación de payasos, tiene una gran virtud. No tener ese público que echaba para afuera en la época suya. En la época antigua, los payasos, cuando no gustaban, los echaban para afuera. Los pifian. Ahora el público es más permisivo. Ahora, justamente, puede gustar poco, pero no quiere que la cosa se resulte... Como antes también se paraban a aplaudir, ahora ya... Ahora sí, ahora es de la única manera que te puedan aplaudir. Quiero recordar una pareja de payasos que yo vi cuando mi juventud es maravillosa, que a mí me marcó mucho, porque eran muy graciosos. El papá era, de esta pareja que te voy a nombrar, era gracioso, graciosísimo. Tú lo veías pintado, de esos payasitos que tú los ves pintados, y te caos en risa. Que fue Clavelito y Tolín. El papá del Tolín, y el Tolín mismo, haciendo el... Ellos hacían el box, pero lo hacían. Oye, estamos hablando de grandes payasos anónimos, ya vemoslo así, porque... Mira, aquí en ahí se ha recordado de Clavelito, y lo que está acordado. Pero yo vi a grandes payasos, yo vi una pareja de payasos, el pelado Rogelio, con Nogalito haciendo el box, también que eran buenísimos. Al mono, al hermano de Cucharita, también trabajando con el Cucharas, buenísimos. Yo, por ejemplo, no lo puedo hablar de más atrás, sino que más o menos de las experiencias personales, la pareja que yo vi haciendo el box. El box, el box, era el tío Fernando y el tío Vicente, que para descansen. Muy bueno. Era espectacular. Muy bueno en Oventura. Aparte, para qué decir el Tandy, como era, la pareja antigua. Muy bueno, muy bueno. La que se hacía una, bueno, aparte de mi tío Chorizo con mi tío Eladio, que ha sido una pareja que yo, sin mentirla, hasta el día de hoy las admiro, y me recuerdo mucho de sus entradas de payasos, de los Ventura, también, aparte, mi papá y el tío, y mi tío Cachencho, mi tío Huevo. Sí. Mi papá con mi tío Huevo hacía una pareja espectacular en el Cabo Policán, unos musicales que yo decía, esos musicales quiero llegar a ser yo. ¿Cuál ha sido la rutina, o reprise, o entrada más popular que todo echada en mano? Aquí vamos, damos una vuelta. La gacha te pega. La gacha te pega. Yo, por ejemplo, la vejita, sí. La de la escuela, ¿no? Sí, la de cobre. La de la vejita. La del go. El go. Yo también, ¿lo siento? ¿Cuál con Policán, cree usted que el caballito batalla, el go? Para mí, el muerto. ¿El muerto? Sí. Yo creo que sí, pero lo más común, yo creo que la gacha te pega. Claro, porque la gacha te pega, hace pocos días hubo un beneficio, no habían payasos, y salieron todos los chiquillos despintados, ¿quién sabe para pedir la gacha te pega? Sí, pues es lo que dijo el tío River, por ejemplo, ese día cuando se hizo el beneficio para las hermanas Pabé, ese día el tío River le dijo, vamos a hacer algo bien entretenido. Dijo así, vamos a hacer algo bien entretenido, los payasos que quieran salir, salgan. Dijo así, y vamos a hacer la gacha te pega. Yo conté hasta 10, y nadie salió, nadie se paraba. Yo dije, dije así, perdonando la expresión. A la chucha de mano yo, y salí, ¿qué hay que decir? Yo no quería hacer el llorón, porque, ¿para qué estamos con cosas? Salgo, el que llora, se va a tener que aguantar la pata que... Y para qué decirle, todavía tengo un cachete morado aquí, las patas que me llegaron, pero bueno, pues... Oiga, oye, antes quería decir algo. No, no, no lo voy a decir porque se me olvidó. Por ejemplo, todos estamos hablando de, dijo Sebastián, desde mi época, dijo chorizo igual. Yo voy a hablar de mi época de niño. Cuando yo era niño, lo que yo recuerdo perfectamente, no era rumor, sino que era un voz populi del circo chileno sobre los payasos cocoliches. Cocoliches, en los tiempos difíciles del circo chileno, donde el que tenía un par de chalupas bienes, era porque estaba más o menos bien. O sea, el que tenía una buena peluca, o sea, porque le había ido bien. En cambio, cocoliches, salía una rutina, un arrefrío entrado, y salía de azul chalupa, fracasul, peluca azul. Después salía naranja, todo naranja. O sea, era el cuico, el pantón de los tonis de esa época, porque nos costaba mucho tener una buena pinta, es la verdad. ¿Cuántas pelucas tenía tú, usted, cocoliches? Está que nos atuda para mucha gente como yo. Sí, a veces suena como a mandarse la parte. Es que aquí, bueno, usted nos está mandando la parte, o sea, yo ya le puse... Lo conocemos, hay gente que lo conoce. Habemos gente que lo conoce. Yo, se me ocurrió, porque una vez me dijo que por qué los payasos andaban con parche en el coto y el saco. Pues que haya necesidad, yo creo que... Entonces, yo dije que era una forma de vestirse. Pero entonces me quedé dando la vuelta, porque esa persona me dijo, no puede ser el payaso, le dije. Y yo me enojaba cuando a mí me decían payaso. Y yo siempre estaba acostumbrado, que a mí tenían que decirme todo. El que me decía payaso era como que me estaba ofendiendo, no sé. Pero solo a Tony le dicen aquí en Chile. Sí. Bueno, entonces me quedó eso dando vuelta y dije yo, ¿verdad? No puede ser elegante. Entonces, la primera vez que me hice un traje de mucking rojo fue en el Ecuador. Y el primero que me echó talla fue Corales. Puta, me dijo así, ¿qué te crees, Alberto Corales? ¿Qué te crees? ¿Cómo vaya a hacer así? Me decía, el Tony tiene que hacer con un parche de culo me dice. No, a mí me quiero hacer un Tony elegante. Y me hice un mucking rojo. Después me hice un mucking blanco. Y llegué a tener ocho mucking que lo usaba para presentación. Pero el mucking incluye lo que yo estoy diciendo, la peluca. Todo. Rojo. No, pero es que el traje era parecido a este, pero era tipo mucking. No, no, perfecto. Pero estamos hablando del color. Era como yo lo presenté. Peluca, chalupa, así. Sí. Mire, pasaba en el Ecuador. Las pelucas del mismo color del traje. El mismo color. Me hacían peluca. Y no era normal porque no quisieran. Y tampoco que el parche en el poto del payaso era porque era más gracioso. Era porque los recursos eran escasos. Estamos hablando de una época difícil. Yo empecé así. Había, bueno, muchas veces yo decía, escucha que se ve lindo ese payaso. Y yo siempre le decía, de repente a mi abuelo, papá, que lindo el payaso ese. Me gustó la manera de vestirse. Me gustó ese otro payaso. Y el abuelo una vez me dijo así. La ropa no hace al payaso. Mientras a uno le guste lo que haga, es esa cuestión. Pero lo hacía, se ponía los pantalones y era gracioso. Exactamente. Y después yo le decía, usted mismo, los traje las manzapitas y me decía. Pero es que esto me ayuda. Está el viejo de la saída toda. Trataba de volártela a perdir para que no se caiga. Oiga, lo que yo ya hacía delante y que dije, se me olvidó. Pasa lo siguiente. A mí siempre, usted me preguntó que cuál era el payaso que a mí me gustaba. Y yo dije chicharro porque lo admiraba y me gustaba mucho. En comparación, para mí, mi opinión, de que el abuelo, el papá de él, era mejor que tú. Mi opinión. Soy bien honrado en decirlo. Bueno, es que vamos a empezar a hacer la crítica contra los tías. Ya vemos la síntesis. Por eso. Muy bien la opinión. Yo una vez le dije a la Orán. Le dije, vos tenés que creerte más. Para mí, le dije, tú eres el mejor payaso que tú me gustaste. Para mí. Ahora que al otro no le guste, es otra cosa. Pero es que el caso de la Orán es un caso muy especial. La Orán fue un diamante en bruto que se perdió a tu papá. Porque tu papá estuvo en el conservatorio. Estuvo todo para llegar a ser... Llegó a ser grande, pero no alcanzó a consolidarse lo que le faltó a tu viejo. Y eso lo sabemos todos los que hemos estado cerca de él, del éxito de tu papá. Tu papá es uno de los grandes payasos que ha tenido Chile. Y uno de los grandes maestros también. Y uno de los grandes maestros también. Pero él desaprovechó esas grandes oportunidades que le dio la vida de talento, de condiciones. Bueno, las veces que hemos conversado con mi papá de ese mismo tema... ¿Te lo reconoce? Y te fue bien, ¿eh? ¿Está bien? Está muy igual. ¡Ah! Me piso, tío. Por ejemplo, las veces que hemos conversado de ese mismo tema con mi papá... Como es que se llama, a veces me lo dice. A mí lo que me pasó fue que fui hijo de papá. Eso pareciera, ¿no es cierto? Fui hijo de papá y yo nunca pensé que mi papá me iba a descansar. Nunca pensé que me iba a pasar la cuenta, no iba a aprovechar todo lo que aproveché. Sí, viví la vida como quise. Muy bien. Sí, no me arrepiento de nada de lo que hice, al contrario. Pero yo sé que con los hijos maravillosos que tengo voy a salir adelante y siempre voy a hacer lo que yo quiera. ¿Lo dijo el hijo? ¿Ah? No sé, pero él nunca está en la casa hoy. Pero no, lo dijo. No, pero lo dijo acá, lo dijo en un programa, en el primer uno de los primeros programas. Lo mismo lo dijo, o sea, y lo tiene muy claro. Muy claro. Yo quiero... Deme una ronda con talla. ¿Con talla de payaso? Oye, antes empezamos que talla... Eso, vamos, cuéntate una vez. Pero por ese ahí yo quiero darle un homenaje a la gente del circo. Como mi sobrino, por ejemplo, mi sobrino es un encendedor, también payaso, el payaso Balomilla. Hoy un empresario que tiene una pyme por allá en el churro. ¿Está vendiendo el circo al kilo? No, no. El circo, él tiene una hija que va a ser ya en el último año. Sí. En el próximo año se recibe de abogada. Bien, bien, para Balomilla. Una hija de... Una hija contadora. Todas sus hijas son profesionales. Entonces, gente emprendedora. También hay gente emprendedora en el circo y que le da buena educación a sus hijos y hay que destacar esas cosas lindas. Hay muchos que le dan educación y lo ponen a estudiar y al final igual tira el circo y va a ser bien. Por ejemplo, lo mismo nosotros, cuando estábamos en el colegio, yo no quería ser... Yo no quería ser... Yo no quería ser payaso, no quería ser nada, porque lógicamente el circo me quitaba mi papá. Porque a mí me andaba para Santiago al colegio y yo estaba todo el año estudiando y mi papá me decía No, que papá quiere ir al circo, ¿no? No, y no, y no. Y papá, cuando tenía el tiempo de estar con él, le salía el contrato para México, para Perú. Y nunca lo veía, o sea, lo veía súper poco. Pero a él también le pasó lo mismo. Exactamente. Exactamente es lo mismo. Pero después eso, por el tiempo, cuando estáis viviendo eso no lo entendís. Pero cuando eres mayor, sí lo entiendes y te pasa también con tu hijo. Pero por eso mismo yo fui uno de los que no quería ser de circo hasta que me caí, me quedé en la mata y mi papá me dijo ya. Pero no creas que eres el único. No hay más. En lo personal, yo lo último que pensé fue hacer de circo. Mira qué increíble. Porque yo hasta cuando era niño, era muy chico, yo no quería hacer de circo. Lo último que pensé hacer de circo, porque para mí el circo era lo que yo había vivido. O sea, para mí el circo era pobreza, era necesidad, era frío, era hambre. Entonces era mucho sacrificio. Pero cuando yo crezco y me aparezco por el circo Hortónica Luga, ahí en Lira, y la abuela, yo fui regalón de tu abuela, Teresa, y ella me pasa la bandeja con turrones. Anda a vender, ni siquiera mi caso quería, porque era muy autoritaria la abuela. Y yo decía, toma, anda a vender. Y yo estaba arriba de la galería vendiendo y después en vez de darme dos pesos que me correspondían, me daba cuatro. Entonces eso me empezó a haber otro sistema de circo. Y ahí entiendo la verdadera posición de que el circo no era lo que yo había vivido. Era el administrador de mi familia el que no andaba muy bien. Mi viejo, mi padre, era desordenado como toda esa generación que se preocupaban de pasarlo bien, de vivir el día. Y mañana ahí vemos cómo lo arreglamos. Entonces ahí veo yo que el circo no era lo que yo había vivido, sino lo que me había dado mi padre. Entonces esa es la historia para que le sirva de ejemplo a mucha gente, para creerse, como dicen, a creer en el palomilla, a creer en el gastón, a creer en el caluca, a creer en el cocoliche, en el chorizo. Creamos en la gente que es emprendedora. Para todos los emprendedores un saludo muy especial. Y ahora nos vamos a ir con las tallas. Cuéntate una, porque yo tengo una bien buena. La primera también es talla fome, pero... No, 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 no. Igual me voy a reír, porque yo no tengo reicción. Yo la voy, yo la voy. Estábamos debutando en Córdoba, hoy debutó en Córdoba en el circo Fox, en el circo Manolo. Sí, sí, sí. ¿Para qué te voy a decir en el Manolo? El Manolo... El Manolo... El Manolo... El Manolo... El Manolo era chiquito, el Fox, ¿te acuerdas? Sí, pues sí. El chiquito, y las casillas todas se armaban lejos. Y el debut de Córdoba, llovía, pero llovía torrencialmente en la estancia del tazón. Y entonces, y de las casillas salimos, oye, ¿qué hacíamos? Con botas. ¿Cachai? Nos poníamos botas de agua y con la saludo en la mano. Y estábamos... Y llegamos al coleto, y estábamos, coquito y chorizo. Y salimos con las botas, con las botas. Cuéntame con la saludo en la mano. Cuando nos dimos cuenta... ¿Qué hacíamos? Yo me senté en la vista, discúlpe, que estaba llovente. Me buce a la chica con la... Disculpa. Disculpa. Una vez yo, ahí voy yo. Una vez estoy en Del Amido y está su hijo el Ariel y el Rubencito, los trapecistas. Pero faltaba un trapecista para que le tiren el trapecio. Yo andaba con mi ropita, mi peluca, y me dice el Rubén, Oye, y ya pintas de payaso, porque necesito que me tiren el trapecio. Y yo no soy trapecista. Así la pasas, los pantalones. Y ya estoy arriba, subo el payaso y la pasas. Y estoy arriba y el Ariel me dice, dale los pantalones. Y yo, listo, me pongo el suspensor aquí, la boca, y hago la pasas, los pantalones. Pero el Ariel, no sé si de maldad o sin querer, en vez de sacarme los pantalones, me sacó calzoncillos, pantalones y dije, ¿qué vas a pelar? A vos te pelaba arriba colgando. Y la gente, debut, circo lleno, estaba el tío Amido también. Y yo con una mano abajo. No, yo creo que sin malintención. Y me tiren. Me tiren, me fui, me fui, bajé la rima, me fui. Y tuve que volver, porque tenía que volver a tirarle trapecio. Y la gente me apuntaba, estaba muy rica. Bueno, ¿había lo que pasó? Estábamos con el American Circus trabajando, cuando era mi inicio. Y ahí yo las hacía todas, porque era acróbata, fallazo, las hacía todas. Y teníamos que entrar y cambiarnos ropa en el camarín y salir rajado, porque en el Tupagasta es duro el terreno, que a veces no tenían gato todavía. Y ponían los cables, los famosos cables para tensar la carga. Y claro, un día estaba durmiendo, y llega el palacio, y yo estaba vestido de tanguero, porque salgo, corriendo, agarro el gorro y choco con el cable. Volto de adelante y quedo en plancha. En la tierra, yo creo que había limpiesito en la tierra, y salgo todo plomo, y salía el tango. Y después del tango nos tocaba, oiraban un número y la replie al tiro con el Guillermo, que teníamos la replie. Subí, nos estábamos cambiando, y sobándome la guata porque me dolía, porque estaba con la cuestión de la... falló no sé qué cuestión, el huinche, los payasos, y salgo, lo pongo la peluca, así si me pinté la pura nariz, salgo corriendo, y la misma va. Dos veces el mismo día. Y el palacio, y como que con la guata, todo a morar, y el Guillermo... ¿Ha hecho para agarrado el deseo? Yo voy a contar una bien vieja, que yo creo que la deben de saber, que se le hicieron a Chicharra. Cuando nosotros trabajábamos con el circo de Cocio de Castro y Astorga, nos vio Chicharra, que vino a trabajar con Lechuga. Y nos habla, yo nos voy a recomendar en el Águila, y nos dice, claro, entramos al Águila nosotros, y nos alberta, dicen el Águila, tienes que tener cuidado, porque son muy buenos calabrosos, son pesados calabrosos. Entonces nosotros fuimos agionados, y empezamos de partida, haciéndole bromas a medio. Pero entonces, y Chicharra siempre me hizo la culpa a mí. Y yo no fui. Cuando le hicieron la calla del San Luis Chicharra, la mamá le traía la once, y le traía en un chocoso, ¿se acuerdan los chocosos? Así en entero. La marraqueta larga. Y la carne salía, no, no era marraqueta, era el chococito así que... Y la carne llegaba a salir para afuera, del pan. Allí se sacaba, guardaba cosillas, ponía una higna allá, un mantel, se ponía un solo, un muñeco, todo esto que estaba haciendo el tono. Pero mi muchacho, vamos a comer este sanduichito, y un termo con café con leche. Todos los días. Pero un día, llaman a Chicharra, Chicharra lo necesitan en la oficina. Dejaba ahí, con el arroz, y se fue a los chichitos. Aquí estoy, don Enrique. ¿Qué? Pero si me dijeron que usted me necesita. ¡No! Vuelve Chicharra, se escapa de este, se echa un cafecito con leche, calientito, le pega una masca al pan, y se toma el café. Le pega la segunda masca, y le pega el tirón, y sale de adentro, un calcetín del cacho bastón. Ese fue cuando sacaba los calcetines, los botaba, porque era un empleado. Y ahí Chicharra, echó, y a medio, lo que más fue, le dijo, ¡Muchas gracias! ¡Buena, buena! Oiga, y él me dice a mí, al tiempo, ya han pasado tres años, y me dice, oiga, Chichito, ya ha pasado tiempo, usted fue el que me hizo la calle, calcetín. Yo nunca le hubiera faltado el respeto, pero me acordaba la calle, y me reía, me sonreía, no, si fue usted, no me lo saca nadie de la cabeza. Y si fue usted, muy buena calle, me dijo. Pero yo no fui, oiga, él se murió con la idea de que yo fui el que le hizo. ¿Pildora, y tú tenías alguna calle, te acordás? No, nada, porque yo, lamentablemente, es tan poco lo que trabajó yo acá en Chile, yo tengo una aquí que me estoy acordando de pituto con chocolate. Resulta que chocolate, siempre que salían al repicio se tiraba un peo, los tenía todos los tonis quemados, porque era un peo adentro, y este hueón, me tenía tan quemado y ese pituto, que yo iba a venir mi reancha. Cuando sacaba el muerto vivo, y lo voy a mandar un peo cuando me iba a ir en la parte donde le corté la cabeza y cuando la ve, ahí le iba a tirar el peo. Entonces sale a hacer el muerto vivo y cae el pituto y empieza a hacer fuerza para que lo hayan los tonos en los dos y dice, le corté la cabeza y dice chocolate y en vez de hacer el peo se va en bandeja y estira y chocolate, un olor que salía y le dice llévame llévame a él, chocodón que me cagué. Entonces chocolate se hacía como que no escuchaba y lo pesca y lo para de cabeza. Y pituto dice que sentía como le corría y después se lo echa al hombro se lo echa al hombro el chocolate aguantando el olor y lo tira. y roda y la mierda lo escondía en todo el cuerpo y no se lo lleva y chocodón y pituto le decía llévame y la mierda ya lo sentía por todo su cuerpo y termina y dice que ya llega y ya la sentía como momia y llega así para dentro y llega el coreto y ahí es un empleado lavando un auto con una manguera que estaba lavando pásame la manguera que fue ¡qué buena la tele! ¡qué saludo! aquí le falta la talla mía con todo respeto se le ha tirado la cocolicha se le ha tirado la cocolicha afirmese andábamos en el águila humana y hay un camarín largo y era el camarín largo con división así y tenía el águila humana tenía un camarín largo con división y estaban los Atenas era un matrimonio argentino y su compañero y la señora del matrimonio le tiraba a la Aurelia con colicha pero decía ese es el payaso más caballerito que hay en el cine los otros son muy rotos para hablar a los otros y entonces todos los payasos todos los payasos sabíamos que la figura era él en una de estas el chocolate se apega bien al ruedo donde estaban los Atenas y se tira ¡menso! ¡menso! y viene Matito y dice ¡mire! ¡el más caballerito! nos dice el cuerpo un balbozarrón que se gana y el audio al lado escuchando la señal ¡bravo! ahora vamos a una parte muy especial es el minuto de cada uno ahora el programa le pertenece a cada cual y Chipe Libre desahóquense saluden tienen oreja no son los 15 segundos la patita ofrece el minuto aproximadamente para que puedan poco licha es su minuto salud es su minuto yo lo que quiero es una cosa que no se olviden de los días porque hay que acordarse que todo yo también jugo en una pero no se olviden de los días yo me tocaba ir a circo y no me han dejado entrar porque yo los últimos años que trabajé aquí en Chile fue el año 70 después me fui volvía tres meses estaba en mi casa no trabajaba con nadie me volvía a ir cinco años más y así me fui volviendo mucho tiempo y a la gente joven cuando trabajen me gustan cuando hay alguien que es un respetuoso y que le hagan empeño porque a veces la otra vez fui a un circo había poca gente me sentaron en un palco y le voy a decir que no ya da la hora de pararme de irme porque me daba pena no voy a nombrar que vaya a ser una que se creía la muerte y creía que porque se había pintado la cara y entre la gente tenía la obligación de reírse no, no he hecho eso yo cuando veía un tipo de soseco que no se ríen con nada y a mí me dejaban que yo tengo que hacerle reír aunque sea una mueca sacarle fe pero este no para empezar no tenía voz no se le escuchaba y cuando agarré el micrófono para cantar recién me di cuenta yo que tenía pero yo le digo yo tenía tanta vergüenza que mi estómago lo tenía que estaba me imaginaba que era yo que estaba en la pifra y yo decía ¿a qué hora lo pifia? y yo no me quería parar porque a lo mejor me conocía o no y yo decía este buen creído se fue y eso eso es lo que yo le recomendaría a todos que si tienen viscómica que algunos dicen que tienen viscómica y no la tienen y se hacen mímica háganme una mímica que la gente le entienda porque si usted ve un mímico es muy poca la defensa que tiene pero el tipo él está haciendo que está buscando un hueco en un espejo que es un oído cierto pero donde va entrando lo encuentra para allá lo busca para acá pero el tipo hace mímica con la cara y está expresando con su movimiento pero el que no tiene mímica no debe dedicarse a mímico porque no no va a expresar nada y es lo mismo si se pintan la cara yo hoy día me pinté re mal para qué me posteo en contrapintura y preparé todo al lote desde ayer bueno a veces uno le da un consejo y no lo hace entonces cuando a mí me pregunta una persona por segunda vez no le doy a consejo lo hice hace poco no voy a decir quién es tampoco hace mímica y le digo yo si tú trabajas en mímica píntate la cara blanca pero blanco no un poquito hacia el otro píntate la cara blanca y hace sobresalir tu oca y tu ceja con negro y eso le va a dar un caché tremendo porque el tipo la expresión el tipo no me hizo caso sigue hasta ahora igual entonces yo le dije nunca ahora no me gusta cuando los payasos son envidiosos y por eso hablaba a Chicharra porque Chicharra era un tipo que no era envidioso Chicharra me decía a mí ya poquito vaya chamada y él se acostaba en un cajón que tenía en un largo y se ponía a leer y no echaba la pista ya Chicharra y le daba chance y lo obligaba lo obligaba a uno a sobresalir a hacer algo haga algo pero todos no eran no tenían y eso es lo que yo quería decir bien bien tenemos un minuto para que pueda usar la hora bueno los pocos tiempos que llevo acá en Chile ya estoy acá en forma definitiva me gusta ir a los circos y me gusta ir a los payasites y me encanta cuando haces sin ser grosero ni ordinario que es tan importante es muy importante porque para afuera uno gusta acá en Chile con el modo de hablar con su movimiento y cierta picardía pero afuera la empresa lo te permite hay circos que no pueden hacer un gesto ordinario y hay mucha gente que hace cosas muy bonitas acá en Chile y yo me acepto ahí y les digo me gustó lo tuyo porque está bonito y hace reír sin ser grosero ni ordinario y está bien, los felicito Sebastián, te deseo mucha suerte todo lo que se te viene que pasa, viene el Perú viene el Perú también para una charla de payaso, ¿cierto? viene de Vallarta en febrero en Italia en octubre en octubre o sea, tiene una agenda bien apretada mucho éxito la unión hace la fuerza y yo quiero decirle a usted que limen las perezas todos tenemos, la familia alguna intercambio de opiniones no coincidimos en algunas cosas pero vamos a seguir siendo hermanos vamos a seguir siendo hijos vamos a seguir siendo sobrinos a usted le está yendo bien en la medida que sea más unido van a ser más férreas ese triunfo te deseo mucha suerte y tienes un minuto ahí para que lo aproveche bien muchas gracias bueno mi, por ejemplo ¿qué puedo decir? sea solamente palabras de apoyo a la nueva generación que está saliendo a la que viene detrás de mí que le pongan empeño que le pongan ganas que no digan que porque ellos son maluendas o ellos son calugas o ellos son esto o ellos son esto o otro no van a salir adelante al contrario si uno le pone ganas uno le pone empeño uno le pone el corazón para trabajar esto siempre tiendes que te va a ir por un tubo y yo creo que a muchos payasos les ha pasado eso que con el corazón y las ganas no por un apellido han llegado muy lejos han llegado pero lugares que tú decís chuta yo llegué y llegáis tú con tu paleta y tú decís chuta que a lo mejor ni un payaso ha pisado esta parte pero llegan personas de afuera y te dicen oye tal payaso tal payaso estuvieron acá y lo hicieron muy bien y eso te pone presión pero a la vez te dan ganas de hacer y volver a repetir lo que esa persona se rió con esa persona y tú lograr hacer lo mismo ¿me entiendes? ese es como mi consejo para las nuevas generaciones y yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo voy a seguir aprendiendo porque uno nunca termina de aprender le agradezco mucho a las personas de mayor edad no quiero decir la palabra a las personas que llevan más tiempo en esto que fueron mi guía fueron a lo mejor no fueron las personas que me dijeron tú vas a hacer esto tú vas a hacer esto otro pero si fueron solamente mirarlo les copié esto les copié muchas cosas para poder llegar a hacerlo a lo mejor lo hice a mi estilo y es lo que trato de hacer en cada rutina que hago eso a mi estilo si saco algo de alguien lo hago a mi estilo también quiero este minuto para agradecer mucho a mi papá todo el apoyo que siempre me ha dado los retos los tirónos de oreja las patas en el poto por decir así para poder llegar a ser ser lo que hemos sido hasta ahora con mi hermano o sea también a mi tío Huevo por su calidad de músico de payaso de poder también inculcarme esto de seguir haciendo reír mi tío Chorizo es un gran mentor a lo mejor no de palabras de decirte hijo usted esto usted esto otro pero solamente de noche de verlo y de ver la calidad de personas que son te dan ganas de cada vez salir adelante con el tío Gastón cada vez que me conversamos siempre me da a entender del peso que tuvo mi abuelo en esto a veces uno no lo toma porque es nieto o porque es hijo pero las personas te hacen saber el peso que tú tienes en la espalda de decir chuta por esto yo no puedo hacer esto por esto y tenés que luchar luchar, luchar, luchar cada día para ser mejor eso es soy buen Tony y habláis bien también además tengo un buen hablamiento yo te presenté como la revelación de los payasos en nuestro país porque todos quieren llegar todos llegan después algunos tienen más experiencia pero tú eres joven todavía y tienes un mundo que recorrer a mí ahora que habló Sebastián eso del apellido a mí también me pasa porque me dijeron tú soy chileno ah soy chileno este payaso chileno y de qué familia no yo soy malonda ah no entonces vos sois bueno entonces yo quedo allá así también y eso sí es importante yo te deseo mucha suerte en este nuevo experiencia en este nuevo proyecto de ir a Estados Unidos a tierra lejana y ojalá que te vaya muy bien y no solamente sea un año que hagas varios años allá y llegues consolidado para tu vida familiar tienes un minuto ahí para es tuyo bueno primero que nada quiero darle la gracia a Dios a mi familia a mi papá a mi mamá que siempre me están apoyando están conmigo van en gira también dar un mensaje como dijo Sebastián a los más mayores a la gente mayor que apoyen a la juventud porque es muy difícil a mi me costó mucho me costó mucho pero aquí estoy al lado de un gran maestro me emociona esta parte porque algunos dicen no pues vos venís de afuera bueno es fácil no no es fácil es difícil me emociona porque estoy con gente bonita aquí todo bien bien es en el corazón en mi minuto lo primero que quiero hacer es darle gracias a Dios porque llegó un ángel a mi casa llegó a la Francisca Antonia de Jesús que es mi nieta es una personita maravillosa gracias a Dios y le voy a dar siempre gracias a Dios por eso después le voy a dar gracias a mi mujer y a mi hija y a mi hijo Ariel y a Nicolás mi nieto y a mi nuera Tatiana que están en Sillana y yo con el Círculo Palomilla le doy gracias porque siempre me ha tenido a uno hay que aguantarlo uno conversa así lo más bonito que este es más o menos este es encachado pero pero uno tiene su género un marqueno tiene tiene algunos vicios tiene algunas cosas gracias a Dios que se han ido quedando en el pasado pero siempre hay historias potentes de la familia para el apoyo del hombre que lleva la batuta en el hogar y por eso le doy gracias a Dios a mi familia a mi mujer a mis hijos a Nicolás y a la Francisca Antonia que llegó en el momento preciso a darme alegría a mi corazón y voy a apoyar lo que dijo Jocaliche que me gustaría mucho que a todos nosotros los viejos payasos lo hicieran un homenaje no es un homenaje en un circo así que mira este fue tan maravilloso no un simple homenaje que cuando yo vaya al circo hermano y tenga mi cosa para colgarme aquí y diga yo soy el payaso chorizo adelante señor Pase eres el payaso topoliche con lo mismo aquí adelante señor Pase eso debería hacer el sindicato con nosotros los viejos darnos algo porque tú vayas a un circo a lo mejor nos lo hacen de malabondria pero ¿qué le este viejo con él? ¿lo cacháis tú? ¿lo no? ¿lo lo cacháis? porque la gente que está ahí no lo conoce a los más viejos entonces para eso tenemos un sindicato maravilloso espectacular con un nuevo presidente que va a tirar para arriba ahora ojalá con una cosita así un quintillo a los payasos viejos para aquí con un honor a los payasos yo lo sentí bien yo te digo algo esa es la idea de este programa esa es la idea de este programa remover conciencia o sea que estén aquí que han estado en esta casa han estado moñoño las cascaritas lo que yo quería decir pero no quiero disculpen lo que yo quería decir en relación a lo que dice el tío hay veces que los jóvenes cometemos el error me incluyo en ellos cometemos el error de decir ¿y quién es usted? ese quién es usted siempre estuvo de más en mi vida por ejemplo hace tiempo atrás fue una estupidez de mi parte y de muchos jóvenes como yo que preguntan oye vamos a ir a atar cosas de tal persona que fue del circo es bueno preguntar uy esa persona ¿de qué familia es? pero no decir ¿y quiénes son? ¿por qué no tengo que ayudar yo? el solo hecho de decir que son de circo son parientes tuyos a lo mejor no familiarmente no en la por una venida pero ya el solo hecho de ser de circo son personas que merecen tu respeto y merecen y son personas que que vienen de atrás o sea vienen mucho antes que tú son personas que ya pasaron por el camino que tú recién estás pasando y se les dé un respeto y un respeto enorme y por eso les digo por ejemplo a todos los jóvenes que nos están escuchando ahí que nos ven en estos videos respeten no es necesario saber quién es el solo hecho de decir que son de circo les vale el respeto que se merecen pero de aquí y a la que van a la vida por eso me he tirado la oreja me he tirado la oreja y yo lo hice lo hice a conciencia se emocionó el Isaac el puto y el que estaba hablando y no es que lo haya cortado me estás tirando la oreja que les cobró bueno es que me cortaron yo pasé para que se calmara tu final cuál era no pues agradecer a todos a todas las jóvenes a la gente que me apoyó al tío chorizo ya lo dije hartas veces y bueno un mensaje a todos los juventudes ensayen porque los que ensayan llegan lejos yo ensayé muy poquito yo llegué con mi trompeta oiga tío Jaime tengo una trompeta aquí nueva enséñeme musical que quiero aprender musical tráetela todos los días antes de la función y toquemos y así fue cuando me empecé a ensayar los musicales me empecé a dedicar al payaso y bueno así me fue me ha ido bien gracias a Dios y espero que me siga yendo mejor ahora sí listo ahora sí antes de que se termine disculpa antes de que se termine yo quiero esto me imagino que lo ven todos los salsenses yo quiero rendirlo humildemente de lo más profundo de mi corazón un homenaje a toda la gente del circo a todas a todos los payasos yo también me emociono ¿sabes por qué? porque hay minutos que hay circos grandes hay circos requete grandes y nosotros siempre salimos con la salud muy impecable con el cuello y la camisa de lo impecable salimos nosotros somos muy profesionales aunque dentro del medio no lo queramos no lo queramos reconocerlo ningún circo se te ocurre de tener alfombra en los coretos de tener un espejo de cuerpo entero para que uno se ve que la quebrante entra a la escena nadie hace esa hueá por nosotros por los artistas del circo nadie entonces todo eso que ustedes que la gente ve que somos que salen los payasitos con su chalupa impecable con su rato impecable es porque nos nace porque somos profesionales desde que nacemos en el circo por eso por eso me emociono ojo a los dueños del circo a todos pónganle un alfombrito preocúpense de la gente que les da esto discúlpenme a todos y muchas gracias bueno aquí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete payasos que hoy han tenido participación en este capítulo de payasos ¿te queda algo píldora hace rato que estáis? sí porque la verdad la cosa esta reunión de juntarnos a nosotros porque resulta que tú vas a Venezuela vas a Colombia Argentina Paraguay Bolí chico hay un payaso chileno y eso es lindo y eso es lindo es lindo porque lo que más aporta a Chile el ambiente es un payaso terminemos con un saludo que nos vamos acordando lo que está en la escuela un saludo para Pitillo que está en Perú para el payaso chileno mucho cariño para él sigamos con otro acuérdense un saludo a Chuchín también que está en México a los Pastillitas al Chachachá a todos los que están en México al Pancora al Pancora a los Fururí a los Fururí que están en México al Chachachá al Chachachá a los Millas que están haciendo payaso también en Italia al Pepebrillo que está allá con el Pol al Pulver que está en Argentina acuérdense que se lo va a Chabamba ¿para quién? ¿para quién? Chasquilla ¡ah! para Chasquilla Junior que está en Chachabamba para todos los chilenos bolivianos que están haciendo payaso para allá los espero la próxima semana tenemos un nuevo capítulo espectacular quiero agradecer a ustedes simbolizamos a miles de payasos a los que ya se fueron a los que vienen a los que están vigentes para todos ellos nuestro cariño y muchas felicitaciones los vemos la próxima semana vamos a hablar de trapecio la próxima semana así que ya chiquillos ¡vamos! ¡Bravo! señoras y señores para todos una cordial invitación pasen a ver el circo adelante señoras y señores niñitos todos a 90 ¡no!